Hola amigos como están todos pues hoy venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues hoy les traigo buenas noticias ya que como ustedes se pudieron dar cuenta se trata de una nueva actualización que ha llegado para nuestros teléfonos pues yo hasta la noche me di cuenta que ya teníamos esta actualización y pues también le quiero agradecer aquí a mi amigo pues que él me comentó que ya había llegado una nueva actualización que es Emir González pues en la noche me dejó este comentario que dice hola como estás te quería avisar que lanzaron una nueva actualización para el A20 A25G por si aún no lo tienes con mejoras de errores espero que te haya llegado y pues yo en ese momento entré a revisar lo que es las actualizaciones y pues efectivamente verdad ya estaba aquí la actualización como ustedes pueden ver aquí dice actualización de software descarga pausada pues yo la he pausado para mostrarles aquí de qué se trata esta actualización entonces vamos a ver de qué se trata vamos a venir los ajustes como ustedes pueden ver cuando les llegue esta actualización les va a mandar este mensaje hay una actualización de software disponible entonces pues vayan a revisar si en sus teléfonos ya está esta actualización porque muchas veces no notifica sino que hasta uno que cuando viene aquí actualizaciones hasta ahí se da cuenta que ya está la actualización entonces vamos a vamos a entrar aquí amigos y pues este vídeo se va a tratar de pues les quiero mostrar de qué se trata esta actualización dice las novedades se mejoró la estabilidad y el algoritmo de carga de la batería creo que es una de las cosas más importantes ya que ustedes me estuvieron mencionando que la carga rápida o la batería se les descargaba más más ligero entonces pues aquí ya viene que se mejoró eso dice se mejoró la estabilidad general de las funciones y pues aquí ustedes se van a ir dando cuenta que pues trae varias mejoras para nuestros teléfonos entonces amigos este es una segunda parte de la actualización que nos que nos cayó en julio pues ahorita viene esta actualización a complementar lo que se había quedado pendiente así que amigos yo voy a quedarme aquí descargando esta actualización le voy a decir que pesa 324 megas para que ustedes tengan disponibles en su teléfono para poder descargar así que amigos voy a estar probando esta actualización y en otro vídeo yo les voy a decir todo lo que ha mejorado y pues si las mejoras están bien así que les quería informar esto que busquen en sus teléfonos esta nueva actualización y me dejan aquí abajo en los comentarios pues si ya la tienen así que amigos este es el vídeo por hoy espero que les haya gustado dejen su buen like y suscríbanse al canal yo pues todas las semanas estoy informando de todo lo nuevo que está llegando todas las actualizaciones yo se las estoy haciendo llegar y si algunas cosas pues yo no las sé también me pueden comentar aquí así que muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo